La película de Marvel más esperada del año al fin llegó a los cines y el día de hoy te tenemos en este canal el resumen completo de esta película para aquellos que ya la hayan visto y quieran repasar todos los detalles. Así que prepárate porque este video estará cargado de spoilers y si no quieres saber todo lo que pasa en esta película, no veas este video. La película comienza tal como terminó Spider-Man Far From Home, cuando James Jonah Jameson da a conocer un video donde Quentin Beck alias Misterio inculpa a Spider-Man de su asesinato y revela su identidad secreta, Peter Parker. La ciudad enloquece y hostiga a MJ pues es la novia de Peter Parker y aunque este la salva de la prensa, llevándola a lo alto de una construcción cuando le llaman a Ned por teléfono, se dan cuenta que están siendo perseguidos por varios helicópteros, así que huyen pues ahora MJ y Ned están también en peligro pues ellos habían sido sus cómplices. Peter Parker ahora era la persona más popular y por lo tanto se intentan refugiar en su casa, donde vemos que la tía May y Happy ya no estaban saliendo. Aquí descubren que Peter y MJ habían entrado por la ventana y los encuentran en una situación incómoda que les hace creer que están teniendo una aventura. Después de eso Happy y la tía May descubren que los están persiguiendo y ya se encontraban en los noticieros. Llega la policía y se los lleva para interrogarlos, aquí Ned confiesa que es el mejor amigo de Peter y que lo había ayudado en todo. Mientras que MJ y la tía no dicen nada pues quieren primero a un abogado, así que los dejan libres y se reúnen con su abogado en la sala de la casa de Peter, quien resulta ser Matt Murdock, o sea Daredevil, quien les explica su situación legal y demuestra sus habilidades atrapando una roca que habían lanzado desde la ventana. Después deciden cambiarse de casa pues ya no era un lugar seguro, así que se van a vivir al departamento de Happy, donde Peter ve la máquina portátil de Tony Stark con la cual había creado su traje en Far From Home. Al día siguiente en la escuela todo el mundo quería ver a Peter Parker, así que abrumado se va a la azotea donde tiene una escena romántica con MJ, pero llega Ned y hablan sobre su futuro y las universidades a las cuales mandarían solicitud para ir juntos a la escuela. Pero después vemos que todas estas lo rechazan por los escándalos relacionados con Spider-Man, así que se ponen muy tristes, pero Peter tiene una idea, ir al Sanctum Sanctorum con Doctor Strange para pedirle que regrese el tiempo y sus amigos no se vean afectados, donde por cierto había caído una tormenta de nieve debido a un portal que conectaba directamente con Siberia. Descubrimos que Wong ya es el hechicero supremo, pues Doctor Strange se blipió por 5 años. Doctor Strange le explica a Peter que no puede hacer eso pues no tiene la gema del tiempo, pero puede lanzar un hechizo para modificar la memoria de la gente y que olviden que él es Peter Parker. Wong se va porque no quiere estar involucrado con esto, así que Strange lanza el hechizo, pero mientras lo hace Peter lo interrumpe 5 o 6 veces pues no quería que ni MJ, ni Ned, ni la tía May, ni Happy se olvidaran de él, echando a perder todo y alterando la realidad. Pero Doctor Strange contiene el hechizo y lo regaña por querer vivir una doble vida y le pregunta si al menos antes de ir con él había hablado con los de la universidad, lo cual no había hecho todavía. Entonces Peter le pregunta a su amigo Flash, quien sí había ingresado a la MIT, donde podía encontrar a la directora y este le da la ubicación, ella se dirigía al aeropuerto. Así que Peter la alcanza en el puente y le da un discurso un tanto bobo para que deje entrar a sus amigos a la universidad. En eso llega Doctor Octopus y causa daños en el puente poniendo en riesgo a la directora. Peter la salva, pero Otto absorbe la nanotecnología del traje de Iron Spider, pero gracias a eso Peter logra controlarlo y salva a la directora. Finalmente lo vence, pero el Doctor Octopus no reconoce a Peter diciendo que no es el mismo Spider-Man. Finalmente la directora le agradece y le dice que les dará otra oportunidad a sus amigos para entrar a la universidad. Después de eso el Duende Verde lanza una bomba y Otto lo reconoce, pero de pronto este último y Peter son teletransportados por Doctor Strange al sótano del Sanctum Sanctorum, pues este ya sabía lo que había sucedido y había capturado también al lagarto, villanos que habían llegado porque conocían la verdadera identidad de Peter Parker por la falla del hechizo. Así que le pide a Peter que capture a todos los demás con una especie de telaraño mágica, la cual capturaba a los villanos al instante y los ponía en las jaulas. Pero Peter le pide ayuda a sus amigos, los cuales por medio de una videollamada lo ayudan a capturar Electro, pero en eso aparece Sandman, quien se pone de su lado, pues piensa que es su amigo, capturando de esta manera Electro. Pero después de esto, el hombre de arena comienza a desconfiar, así que Peter también decide encerrarlo a él. Ahora el último que faltaba era Norman Osborn, quien aparece en un callejón peleando con el Duende Verde y rompiendo la máscara, para después ir con la tía May, quien le marca a Peter, para avisarle que está con ella. Cuando Peter va por él, la tía May le dice que tiene problemas mentales y que debería ayudarlo. Por esta razón, Peter decide no enjaularlo y lo lleva al Santum Sanctorum, donde se encuentra con Otto. Este lo reconoce y le dice que él ya está muerto. En este momento, los demás villanos también descubren que todos estaban a punto de morir cuando aparecieron ahí. En esto llega Doctor Strange y encierra a Norman, y decide mandarlos a todos con otro hechizo a sus universos, aunque su destino fuera la muerte. Pero Peter se compadece y se roba el artefacto de Strange para evitar el hechizo. Comienza la persecución y Doctor Strange desprende el alma de Peter de su forma física. Sin embargo, el cuerpo de Spider-Man reaccionaba por sí solo, así que logra escapar. Por lo cual, Strange decide mandarlo a la Dimensión Espejo, donde tienen una persecución, donde Peter sale victorioso, dejando encerrado a Strange y robándoles un anillo para abrir portales, el cual se lo da a Ned. Al regresar, Peter le dice a los villanos que los ayudará a curarse, y aunque ellos creen no tener ninguna falla, Norman accede a ayudarlos, pues dice que tiene algo de científico. Así que se van al departamento de Happy, y con la ayuda de la máquina de Stark, Peter repara a Otto y después Electro, quien no estaba muy convencido. Y justo cuando iba a reparar al duende, Peter se da cuenta que este los iba a traicionar, así que rápidamente le dice a la tía May que huya, quien por cierto ya había tomado el suero para reparar al duende. Electro se une al duende, interrumpiendo su curación, mientras James, Jonah Jameson, llega con la policía y Lagarto se escapa. Todos pelean contra Peter, y al final el duende verde lo atrapa y lo golpea muchísimo. Sin embargo, la tía May lo salva, pero el planeador del duende la golpea y esta muere en los brazos de Peter. Pero antes de morir, esta le dice las icónicas palabras, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y por supuesto que había hecho lo correcto en ayudar a los villanos. La policía le dispara a Peter, y este huye muy triste por lo ocurrido. Mientras tanto, MJ y Ned tenían la tarea de cuidar el artefacto que podía terminar con la vida de los villanos. Y como ya sabían por las noticias lo que había sucedido con la tía May, MJ quería acabar con ellos, pero Ned le dice que deberían esperar a que llegara Peter. En este momento, Ned descubre cómo abrir portales por accidente, sin embargo, traen al Peter equivocado, quien resulta ser el Peter Parker de Andrew Garfield. Y como ellos no creen que sea Spider-Man, le piden que demuestre tener los poderes del Hombre Araña, así que este camina por el techo. Después de esto, intentan abrir otro portal para atraer al Spider-Man de su universo, pero en lugar de este, llega Tobey Maguire, quien se enfrenta contra Andrew Garfield para finalmente descubrir que ambos son realmente Spider-Man. Ellos se unirían a Peter Parker de Tom Holland para pelear contra los villanos. Después, MJ y Ned van con Holland y le presentan a los otros Peter Parker, los cuales tienen una charla donde todos entienden por haber perdido a seres queridos. Andrew les cuenta sobre Gwen Stacy y Tobey sobre el tío Ben. Después de eso, Tom les dice que quiere matar al duende, así que van a un laboratorio a formular la cura para cada uno de los villanos. Y al día siguiente, se disponen a ir a la Estatua de la Libertad, donde aparecen todos los villanos. Pero los Spider-Man aún no estaban coordinados, así que después de ver que no funcionan muy bien, deciden alinearse y trabajar en equipo como los Vengadores. Al primero que vencen es Electro con la ayuda de Otto, quien por cierto ya era bueno, y logran curarlo. Después a Sandman y por último a Lagarto, quien había descubierto el portal de Ned, donde estaban ocultando el artefacto de Strange. Después de esto, Ned abre otro portal y trae de vuelta a Doctor Strange, quien descubre que Peter ya había curado a los villanos con la ayuda de los otros dos Spider-Man. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer el hechizo para devolverlos a su universo y matarlos. Pero en eso llega el Duende Verde para ponerle una bomba a este artefacto, explotando todo y provocando que MJ cayera desde lo alto. Y aunque Tom intenta salvarla, el Duende Verde lo ataca, así que Andrew termina salvándola. Y llorando, pues recuerda a Gwen Stacy. La verdad, esta escena me rompió el corazón. Finalmente, Tom Holland derriba al Duende y ambos Kine para comenzar a pelear. Tom lastima mucho al Duende y justo cuando estaba dispuesto a matarlo, Toby se interpone y lo convence de no hacerlo. Pero el maldito Duende apuñala a Toby por la espalda, así que Andrew decide lanzarle en este momento el suero a Tom y este se lo inyecta en el cuello para curarlo. De esta manera, Norman vuelve en sí. Por último y mientras tanto, Doctor Strange se encontraba controlando el hechizo, que se le había salido un poco de control, pues todos los que conocían a Peter Parker en el multiverso venían a invadir su universo. Así que Tom le dice a Strange que lance el hechizo original para que todos olviden su identidad. Este acepta y Tom se despide de Ned y de MJ, prometiéndole que le hará recordarlo. Y también se despide de los otros dos Spideys. Y familia, recordemos de nuevo este hermoso momento cuando los tres Spiderman finalmente se abrazan. Déjame en los comentarios si tú también soltaste una lagrimita en este momento o en cualquier momento de la película. Finalmente Doctor Strange hace el hechizo y todos vuelven a sus universos, incluyendo a los villanos y a los Spidermans. Semanas más tarde, todos habían olvidado a Peter Parker, pero Spiderman seguía siendo buscado por el asesinato de misterio. Peter va a buscar a MJ a la cafetería donde trabajaba y descubre que ella y Ned lograron entrar al MIT. Ahora Peter bebería solo, quien había creado un nuevo traje idéntico al de los cómics. Fin. Aquí termina la película, pero les cuento que en la primera escena post créditos vemos a Venom y a Eddie Brock en un bar mexicano del universo de Tom Holland preguntando por Iron Man, Thanos y Hulk. Pero en ese momento desaparecen por el hechizo de Strange, dejando una parte del simbionte. Si quieren saber teorías al respecto, los invito a que vayan al canal de mi querido esposo Daniel Virgen Somos Geeks, donde encontrarán videos de final explicado y escenas post créditos. Y para terminar en la segunda escena post créditos, vemos un teaser de Doctor Strange, el multiverso de la locura, donde debido al hechizo realizado, se había fracturado el multiverso y por esta razón Doctor Strange va a pedirle ayuda a Wanda. Y finalmente descubrimos que en esta película veremos a un Doctor Strange malvado. Esto fue todo por el video de hoy familia, espero que te haya gustado muchísimo este resumen, esta recapitulación de las escenas más icónicas de la película más esperada del año. Por todos los Marvel fans, espero que como a mí les haya encantado esta película que estuvo llena de los momentos que más esperábamos y que estoy segura complació a la mayoría de los fanáticos de Spider-Man. Si fue así, déjame en los comentarios y si no, también quiero saber tu opinión, qué te gustó y qué fue lo que no te gustó de esta película. Creo que la mayoría de las cosas están muy bien justificadas, aunque hubo algunos detalles que no me agradaron del todo. Pero bueno familia, esta es mi opinión y quiero escuchar la tuya. No olvides dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos resúmenes. Yo soy Pati G y nos vemos a la próxima. Por último familia, al fin podremos decir Spider-Verse confirmado. Confirmado. Bye.